Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar un auténtico bombazo en el fútbol mundial. Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes y muy cercana al club acaba de informar que Gerard Piqué se va del Barcelona. El Capi abandona nuestro querido Barça. Gerard Piqué tiene ya un acuerdo cerrado para las dos próximas temporadas con el Inter de Miami. De esta manera, el todavía capitán del Barça quiere prestar sus últimos servicios al club para que puedan suscribirse los nuevos fichajes de nuestro querido Barça. Sin lugar a dudas, es un gran gesto por parte de Gerard Piqué. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.